Bueno, seguimos en agritotal.com, hoy nos visita Juan Rey Kelly, economista de CRA. Juan, un poco la idea de la que nos visites tenía que ver con hablar un poco de la economía, un poco del sector. ¿Cómo ven al sector desde CRA, desde la mesa de enlaces? ¿Cuáles crees que son los desafíos para los próximos años? Bueno, voy a hablar desde el punto de vista económico de CRA, básicamente. Y bueno, la realidad es que vemos un panorama de bastante incertidumbre y eso se está reflejando, digamos, que en los últimos años es un proceso que ya viene profundizándose desde el año 2008, donde vos tenés indicadores en todos los sectores de la economía agropecuaria, sea en el plumen de producción agrícola, la producción de granos, que te cuesta superar los 100 millones de toneladas, cuando vos tenés países vecinos como Brasil, que vienen batiendo récord todos los años y probablemente el año que viene estén alcanzando o superando los 190 millones de toneladas, cuando hace un poquito más de 10 años se estaban orillando los 100 millones de toneladas. En el caso de la ganadería también vemos que el proceso de inversión, de reconversión, digamos, de recuperación del stock bovino, que es un indicador fuerte de la inversión ganadera, tampoco logra recomponerse. Recordemos que perdimos más de 10 millones de cabezas, eso no es un dato menor. Y en lechería también vemos lo mismo, digamos, la verdad que vemos un volumen de producción muy cercano a lo que fue el año 1999, con lo cual, digamos, uno se pregunta por qué de estas cuestiones y si bien el escenario internacional es muy bueno, los precios son muy buenos, tanto para los granos como para la ganadería como para la lechería, en el mercado interno uno ve que las señales no van en ese sentido y eso es producto básicamente de la intervención que viene padeciendo el sector, básicamente con lo que es el cierre de las exportaciones y volcar toda la producción o gran parte de la producción hacia el mercado interno, con lo cual le quita transparencia y competencia a lo que son los mercados y eso es un ítem muy importante para el productor, porque muchas veces se mira solo los precios, los precios relativos y eso es un aspecto importante, pero también hay que mirar el riesgo y el productor, sobre todo desde el año 2008, ha visto que el riesgo que tiene la actividad se ha incrementado exponencialmente. Últimamente, estas últimas semanas, últimos días, nos encontramos con que voces del gobierno que quizás en otro momento uno no esperaba, están admitiendo ciertos errores, particularmente con el trigo. Julián Domínguez lo dijo ayer, se viene escuchando que Casamiquera le está pidiendo a Kicillof el tema de bajar las retenciones. ¿Cómo, o sea, cómo, yo no creo que sea un cambio rotundo, digamos, que mañana digamos, bueno, listo, no hay más ROE, no hay más nada, no hay más intervención. ¿Cómo crees que se podría ir bajando este nivel de intervención y cuál crees que sería la forma más adecuada para que el sector pueda acompañar esto y levantar de nuevo la producción? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que, digamos, en lo que es en términos de las últimas medidas anunciadas por el gobierno, que es básicamente la devolución de las retenciones, hay una clara señal de desconfianza y que es que se anotaron solo 10.000 productores. Recordemos que en Argentina hay hoy actualmente, según cifras oficiales, pues lamentablemente no existe estadística oficial, por lo menos pública. Esto es, según los dichos del Ministerio de Economía, alrededor de 30.000 productores que hacen trigo. Previo a la intervención había 50.000 productores haciendo trigo. Estas son cifras sí oficiales de la ONCA, de la ex ONCA. Con lo cual, si uno tiene en cuenta de solo 10.000 productores, solicitaron la devolución de las retenciones es que existe una gran desconfianza hacia lo que es la gestión en materia de política económica del gobierno. En segundo lugar, creo que si bien hemos visto también declaraciones y algunas reuniones en materia de lo que es la mesa de trigo, las declaraciones corresponden a Julián Domínguez, lo que el productor o el empresario quiere ver son señales concretas. Anuncios, ya sabemos que se han hecho millones, promesas de devoluciones, etc. También se han hecho muchos, el trigo plus, hay una serie, las compensaciones. Sabemos que las compensaciones desde el año 2007 no se han terminado de devolver. Sabemos los problemas que ha tenido la ONCA. Y en este sentido, el productor lo que quiere ver es señales. Y en particular, lo que vos decías, lo que quiere tener es un mercado competitivo y transparente. Y eso básicamente se traduce en que pueda vender en cualquier momento del año y que existe una competencia básicamente entre la exportación y la industria molinera, cosa que hasta el momento no se está viendo. Hoy estás teniendo un FAS teórico que lo publica, un precio de paridad que lo publica el Ministerio de Agricultura que está entre 200 y 250 pesos por encima de lo que está pagando la industria molinera. O sea que estamos volviendo a tener el mismo problema. Y eso es transferencia de ingresos hacia otros sectores. Y eso es una política económica. Es decididamente sacarle a los productores agropecuarios ingresos para transferirlos a la industria molinera que sabemos que a lo largo de todos estos años se ha visto beneficiada claramente con una política de subsidios hacia la exportación de harina y que no se ha traducido ni siquiera en beneficios para los consumidores porque hemos visto que el precio del pan se ha incrementado por 10. Recordemos que el precio del pan en el año 2007 estaba en 2,50 pesos. Hoy está orillando los 30 pesos en muchos locales. Con lo cual creemos que esa no es la política adecuada. Y además creemos que la presión impositiva también tiene que reducirse sobre el cultivo. Así como en otras actividades. Creemos que hoy las retenciones no tienen... O sea, tampoco antes tenían sentido, pero hoy mucho menos que antes. Dado que se ha utilizado como justificativo los derechos de exportación, los impuestos a exportación para... Básicamente como supuestamente un antídoto para la inflación y vemos que estamos alcanzando inflaciones, perdón, dígitos por encima del 36%. Con lo cual no ha sido la política adecuada. Hemos visto que, por ejemplo, casos como Uruguay que ha incrementado fuertemente su producción de trigo por encima del 150% y nosotros estamos orillando los 9 millones, 10 millones de toneladas cuando tranquilamente en el mediano plazo podremos estar por encima de las 15 millones de toneladas que las hemos conseguido. Bien. Teniendo en cuenta que se viene año electoral, o sea, ya se está viviendo, post-mundial se va a empezar a vivir quizás mucho más, nos encontramos con muchos candidatos, muchos presidenciales, pero con un problema en la balanza de pagos, un problema de déficit. Más allá del color del tipo que gane del nuevo presidente, ¿cómo crees que se podrá acomodar? Si este nuevo presidente tiene quizás la voluntad política, ¿crees que se puede acomodar el tema impositivo o que va a premiar tanto la necesidad recaudatoria que el campo se va a ver una vez más relegado en ese sentido? Mirá, desde mi opinión, yo creo que... Es más una opinión personal. Sí, sí, digamos, como técnico, digamos, o sea, yo creo que, digamos, si hay una lectura positiva, digamos, creo que lo hemos querido transmitir, lo hemos comunicado hacia todos los arcos políticos, es que con el sector agropecuario tienen una gran oportunidad, visto no tanto desde el punto de vista fiscal, por supuesto que el sector aporta y mucho, digamos, a lo que es los recursos tributarios, pero siguiendo modelos como el caso brasilero, que lo han entendido, digamos, tomando al sector agropecuario como un motor generador de visas que te permita financiar, por ejemplo, el déficit que vos tenés en materia comercial, en la industria o, digamos, en algunos ciclos, como tuviste, por ejemplo, en el caso del turismo, también te permite financiar en parte lo que es el déficit por energía. O sea que, si vos tuvieses un sector agropecuario mucho más dinámico con reglas de juego, digamos, reglas de juego previsibles y transparentes, yo creo que vos tendrías hoy una producción, por ejemplo, en el caso de los granos, de 120 millones de toneladas, porque esa sería la inversión que hubiese hecho el sector agropecuario y probablemente estuvieses un 10% por encima en stock de bovino y eso lo que te permitiría sería una mayor oferta en materia de carne y, por supuesto, en volúmenes de exportación. Lo mismo sería en el caso de la leche, estarías tranquilamente entre 14.000 y 15.000, entre 14.000 y 15.000 millones de litros. O sea, el escenario sería totalmente diferente y no tendrías tampoco las tensiones de precios que hoy tenés en la economía actual, que, por supuesto, tienen que ver con un fenómeno macroeconómico, básicamente en un gran porcentaje con lo que es el financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión, pero también tiene que ver con la falta de oferta y la falta de inversión en diferentes productos. Digamos, si vos tuvieses una oferta mucho más consistente, más abultada, estas tensiones de precios que tuviste, por ejemplo, el año pasado en el caso del trigo, no tuvieran sucedido, digamos. Eso sucede básicamente por dos cuestiones. Básicamente por brindar señales muy negativas hacia lo que es la inversión y, por lo tanto, a la producción y a la oferta de trigo en el mercado, básicamente. Y, por otro lado, básicamente enviar señales, digamos, en materia de decir, mirá, yo no, por más que vos produzcas más, yo no te voy a cambiar las reglas de juego. Entonces, creo que hay que modificar esta política económica hacia el sector. Creo que hay distintos arcos políticos que lo están viendo, que están viendo que puede ser un socio comercial, en el sentido de que le permita tener mayor estabilidad en lo que es la cantidad de reservas que tiene y, básicamente, en lo que es el financiamiento hacia los sectores económicos que tienen déficit comercial. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.